Bueno, en el episodio de hoy tengo ganas de contarles sobre todos los bateristas que me influenciaron a lo largo de los años. A mí me gustan los grupos, me gustan las bandas, me gusta Blur, me gusta Madness, por ejemplo, y cuando escucho esa música me gusta y la bailo porque el baterista está haciendo su trabajo y me encanta. Entonces eso me pasa con todos los grupos. Sin embargo, hay ciertos bateristas que sí les presté atención y que tienen que ver con algo de lo que yo toco. Mi estilo de tocar está formado por montones de bateristas que me fueron influenciando a través de los años. Y se los voy a ir mostrando y les voy a ir contando de manera random. No van por ninguna manera especial. Random, o sea, como aparezcan todos estos bateristas tuvieron algo que ver en mi estilo. Obviamente hay muchísimos más, pero hago un gran resumen. Con Young Pace creo que empezó todo. Cuando yo era chico y tenía como ocho años en casa, mi papá tenía Made in Japan de Deep Purple y escuchábamos y toda la familia nos quedábamos escuchando el solo de batería de Mule, la Mula, que quedábamos todo el tiempo escuchando impactados con el baterista. Era como algo familiar casi. Y yo estaba loco. Escuchaba a ese baterista y me encantaba y no podía creer lo que tocaba y la cantidad de veces que escuché este solo es increíble. Y ahí fue cuando a mi papá se le ocurrió comprar una batería, una batería Rex, que la armamos como pudimos porque no teníamos la menor idea. Él la usó cinco minutos y yo la usé toda la vida. Y todo gracias a Young Pace, que todavía lo sigo escuchando y todavía sigo flasheando porque es tremendo como toca, no solo ese disco, sino todos los discos. Bueno, conocí Queen y Queen me mató no solo la banda, sino que Roger Taylor. Roger Taylor es un baterista que me influenció muchísimo, sobre todo en esa época, porque era de los primeros grandes bateristas que yo estaba escuchando. Y esas baterías gigantes, esas medidas tan grandes y alguna simple tensión con esas mezclas de rototón gigantes. Y todo eso en el sonido me encantaba, sobre todo el disco Jazz. El disco Jazz de Queen es un disco que el sonido de la batería en especial, yo siempre quise sacarlo. Muchas veces entraba a un estudio de grabación con los pericos y le decía al ingeniero, ¿qué es el sonido de Jazz de Roger Taylor? Obviamente no llegábamos nunca a eso. Pero bueno, mi intención estaba porque tiene una gran influencia en mí Roger Taylor. Y sobre todo la época en la que yo usaba los tonos grandes, muy influenciado por él. Bueno, más o menos por los 80 también, cuando conocí, un poco después que conocí a Queen, conocí Kiss. Y ahí mi mundo se explotó. Porque no podía creer lo que era este grupo y obviamente Peter Criss era, sobre todo también eran las baterías que tenía. Estas baterías no solo era como tocaba, sino el mostrar la batería tan brillante y tan espectacular. Porque eso es lo que tenía de bueno Peter Criss, que no solo que tocaba bien, sino que el espectáculo. Y ser parte de Kiss, ser parte de todo ese espectáculo. Eso era algo que yo de chico no lo podía creer. Era como una especie de payasos mágicos rockeros que me moría de la emoción de escucharlos. A Kiss los escuché por primera vez en el 80 en Nueva York, que en Manhattan, en su ciudad. Así que era como, era algo espectacular. Y bueno, o sea que Peter Criss es un baterista que me encantó, sobre todo por, no solo por tocar, sino por cómo brillaba su batería y él y todo. Cuando en los 80 tocábamos hay metal y arrancamos con toda esa movida del hay metal, un baterista que me mató fue Animal Taylor. Phil Animal Taylor, el primer baterista de Motorhead, que me volvió loco de manera salvaje de tocar el estilo de doble bombo que hace en temas como Overkill, o Ace of Pace, o bueno, todos esos temas geniales de Motorhead, más allá de Motorhead. Estoy hablando de la parte de la batería. Animal Taylor fue... Yo escuchaba el disco en vivo, el primer disco en vivo, y lo que hacía con el doble bombo me mataba. Y además la fuerza y la animalada con la que toca, pero dentro de todo esa animalada tiene swing. Tiene swing, porque podés escuchar pequeñas cosas con el hi-hat. Tiene unos movimientos de hi-hat mientras está haciendo esa animalada de tocar, que es espectacular. Bueno, bastante más de grande conocí a Buddy Rich, porque la verdad que yo venía mucho del rock, del punk, y el new wave y el jazz, nunca le había prestado atención. La verdad que le empecé a prestar atención bastante más de grande. Y me di cuenta que en Buddy Rich había mucho de lo que a mí me gustaba de los bateristas, ese salvajismo de tocar tan salvajemente, y con una técnica tan perfecta, pero a su vez que tenga tanto swing y tanta onda. Porque hay que juntar todo eso. Hay bateristas que tienen una de las cosas, pero juntar todo eso, ser salvaje, tener swing, tener onda y una técnica impresionante, creo que solamente Buddy Rich. Y a mí me vuelve loco cómo me toca. Puedo quedar horas escuchando Buddy Rich solo. Y si está con la Big Band también, pero solo me encanta. Bueno, ya con Los Pericos, la influencia que tuvo en mí Chase Brown de U-40 es tremendo. Cualquiera que escucha canciones de Los Pericos va a escuchar mucho de lo que Chase Brown influenció, porque la verdad que tiene una manera de tocar. Es muy distinto cómo toca los primeros discos de U-40 a los últimos. Y cómo empezó a manejar la batería electrónica al final de los últimos discos. Pero de todas las formas van a escuchar cosas que yo saco de él, porque, no sé, lo escuché en un momento que me impresionó mucho cómo toca y todas las canciones de U-40 tienen algo y tienen un swing y un extra que a mí me encanta y que me di cuenta que de tanto escucharlo está eso en montones de canciones. Van a escuchar cosas de U-40 y van a escuchar cosas mías y van a decir, se van a dar a cuenta que lo escuché mucho. Bueno, un grosso del reggae, si lo hay, es Sly Danbar. Creo que es el baterista de reggae. Y ahí sí, si yo tengo algo de U-40, de Sly Danbar, ya está, ¿no? Es casi que le saqué todo lo que pude porque es el baterista. O sea, tocó creo que con todos los artistas importantes de reggae que existen en el mundo y tuvimos la suerte de que esté una canción nuestra de Pericos and Friends. Así que Sly es, creo que todo el estilo, el hi-hat, si vieron el programa mío anterior sobre reggae van a ver que es todo lo de Sly. La manera de tocar el hi-hat, los pases, ese estilo de pases que, no sé si lo inventó él, pero él lo hizo muchísimo y que yo quedé y que están todos, no sé. Los principios de muchos temas tienen que ver con lo que yo escuché de Sly. Y lo sigo escuchando y me doy cuenta de la cantidad de sonidos, los sonidos electrónicos, por ejemplo. Todos los sonidos electrónicos que yo uso hasta hoy en día son todos inspirados en él y la época de Black Ujuru y todo eso. Sly Danbar creo que es una de mis más grandes influencias en el tema del reggae. Bueno, parte de los 80 también, ¿no? Que es mi formación como baterista, era la época de Sumo. Y los pericos y Sumo es una cosa que es obvia a los fans que somos de Sumo. Por ende, de Superman, ¿no? Porque Superman tiene una manera de tocar en la que mezcla reggae, rock, punk, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, yo miraba mucho y sigo hoy en día escuchando mucho a Superman y todo lo... Cómo hace esas cosas con el sonido de tambor, que a veces suena como a timbaleta, y su manera de mezclar el reggae con el rock, que es algo que está mucho en mí. Y eso es gracias a haber escuchado tanto a Sumo y obviamente a Superman. Bueno, acá está Cliff Barr, primer baterista de Iron Maiden. También ya los 82, 83, por ahí, bien, época mía de heavy metal. Fue una gran influencia, súper influencia. Creo que hasta hoy en día sigo tocando cosas que saqué de esas épocas en las que yo había una época que yo no tenía mi batería armada, no tenía la batería y encima iba al colegio. Entonces, yo me ponía a tocar los temas de los primeros dos discos de Maiden en Air Drums. Y me los sacaba perfecto. Te decía el lado A y el lado B entero, perfecto, tocado en el aire. Y me pasaba horas estudiando a Cliff Barr, horas. Fue un baterista muy importante para mis épocas de heavy metal y del comienzo de los 80. Bueno, se fue Cliff Barr y entró Nico McBrien en el disco Peace of Mind. Y yo seguí con la misma onda, porque pocas bandas me pasaba que si cambio el baterista me guste. Y Iron Maiden justo fue una banda que cambió el baterista y para mí seguía la misma onda y seguía con el mismo Air Drums, de tratar de sacar todo. No tanto como en la época de los primeros dos discos de Iron Maiden, pero seguí hasta el día de hoy que lo sigo escuchando y lo sigo admirando. Y que me doy cuenta que hay mucho de lo que yo toco de vez en cuando que tiene que ver con Nico McBrien. A veces hago unos pases que paso por toda la batería y viene de él, viene de lo que escuché a Nico McBrien. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sea por los 90 más o menos, cuando empezó a aparecer todo el jungle, el aim and break y toda esa movida, a mí me empezó a gustar muchísimo y empecé a investigar. Y más o menos por esa época conocí a Jojo Meyer, que Jojo Meyer, lo conocí de grande y lo que me mata es que hace esa música electrónica, hace cosas de batería electrónica, pero acústico. Y tiene ese toque que hace jungle y toda esa movida. Vos lo escuchás y hace cosas acústicas, que suenan como electrónicas, pero son acústicas. Parece re loco, está buenísimo. Y tiene un armado de la batería muy particular, lleno de stacks y tiene un tomcito chiquitito al fondo y encima con muchísimo virtuosismo, porque en eso le mete todo un virtuosismo y hay momentos que te hipnotiza la manera que él tiene de tocar. A mí me encanta Jojo Meyer y siempre que hago algo que tenga que ver medio con el jungle o tratar de hacer sonidos modernos y que suenen como electrónicos, me inspiro mucho en Jojo Meyer, porque tiene eso. Y tiene su grupo NERV, que es un grupo genial y súper hipnótico y es electrónico, pero a su vez acústico. Eso me mata, me encanta, me encanta porque a mí me encanta cómo suenan las baterías electrónicas sampleadas, el jungle y todo eso. Y bueno, es una gran influencia ya de más grande, ¿no? Porque, como digo, lo conocí recién en los 90. Bueno, y entonces llega Nail Perth, ¿no? Y eso sí es como un antes y después. O sea, hay dos o tres bateristas que me marcaron un antes y después. Y uno, obviamente, Nail Perth, ¿no? Cuando lo escuché por primera vez, fue un video que vi del tema Limelight, que termina tocando ese final que hace con tocando toda la batería y yo estaba tan emocionado cuando escuchaba eso que me puse a saltar al lado del televisor. Y bueno, solo lograba él en esa manera de tocar y a partir de ahí quedé embobado siempre mirando. Y creo que hay tanto de Nail Perth en mí que en el sonido de los platillos y cómo le pego a muchas cosas. Hay muchísimo de él porque lo escuché tanto, lo escuché tanto que se me fue metiendo en la cabeza. Y bueno, lo tengo clarísimo. Lo uso mucho en mi música. De hecho, hay unos pequeños detalles, como por ejemplo, cuando termino Anonymous en vivo, que lo termino tocando YYZ en el ride. Me entero yo solo de eso. Pero bueno, es mi homenaje. Y este creo que es, bueno, es una de mis mayores influencias. Y además porque sí fue un quiebre después de verlo tocar a él, ¿no? Bueno, y el otro baterista que creó un antes y después mío obviamente es Stuart Copeland. Eso es algo que se ve, que se escucha más que nada porque todos los que me escuchan van a ver que todo lo que toco está totalmente influenciado por Copeland. Y si bien todos los bateristas que estoy hablando es toda una mezcolanza que hay en mi cabeza y cuando yo empiezo a componer sobre la batería se nota muchísimo la influencia de Copeland que me parece un genio total. un genio más allá de todo porque encontró una manera distinta de tocar la música y las canciones pop, reggae o lo que sea las toca como no hay que tocarlas, no sé, las toca como un, no sé, donde pone el beat, donde hace las cosas como... Y no sé, está en la estratosfera, no sé como de dónde saca toda esa cosa que va como no tiene que ir y termina siendo perfecto, perfecto. Y además, lo mismo que vengo siempre hablando de ese salvajismo que tiene también para tocar que mezclado con virtuosismo que a mí me encanta tanto y creo que tengo casi todos los golpes la manera de tocar el hi-hat. Bueno, tuve la suerte, la gran suerte de conocerlo en persona y de que Stuart Copeland venga a la mezcla de Mystic Love y escuche, él escuche nuestra mezcla y estuvo atento y escuchó todo lo que hicimos y en un momento había unos temas que se escuchaba el hi-hat y era obvio que lo que yo estaba haciendo en el hi-hat era afanado a él y se lo dije, le dije todos esos hi-hats los hago afanados a vos y él se quedaba de risa y me decía que me iba a cobrar regalías pero es increíble por suerte lo conocí y por suerte lo pude ver en vivo con The Police dos veces y bueno, es una cosa extraordinaria y encima de todo eso compone genial porque después de los discos de The Police sacó toda una carrera de música de películas y músicas arritmatistas hizo el disco arritmatistas que tocan en África que si sos baterista no podés no escuchar eso y en mi caso es una influencia impresionante En los años 80 conocimos a Los Palaramas y eso fue también algo muy importante cuando estaba Rock in Rio el Rock in Rio el primero el del 85 nos juntábamos en mi casa a ver los videos que iban llegando del festival y el festival tenía un line name impresionante estaba Pink Floyd ACC Judas Priest B-52 Queen eran todos monstruos y en el medio de todas esas cosas gigantes aparecieron tres pibes brasileros tocando una música que nos volvió locos estaban tocando óculos y bueno nos volvió era como ver a The Police en portugués era una genialidad bueno tuve la suerte de después conocerlo a Joe Barone y hacerme amigo de Joe Barone y lo cual es genial porque encima todo lo que a mí me gustaba de lo que él tocaba me lo enseñó me lo enseñó él hay cosas de parate y mira cuando yo toco parate y mira en vivo ellos tocan parate y mira pero no hacen una versión ska pero cuando yo lo toco en la versión nuestra lo que toco en el tambor lo saqué de él o sea él me lo enseñó y muchísimas otras cosas más con respecto a la afinación de la batería muchas cosas que que lo saqué de Joe Barone de que él mismo me los enseñaba y entonces yo creo que hay mucho de él en lo que yo toco de hecho cuando tocábamos juntos cuando hicimos esa gira juntos con los palaramas había momentos que hacíamos el mismo pase en el mismo lugar era una conexión tremenda y es tremendo como los dos estamos influenciados obviamente por Copland pero que metíamos lo mismo en el mismo lugar y los cagamos de risa porque decíamos hacemos lo mismo y bueno Joe Barone ahora es un amigo y una super influencia obviamente Oscar Dauría Oscar Dauría me enseñó a tocar así que obviamente que está toda mi influencia total viene del lado de él pero bueno de él voy a hacer un capítulo aparte porque él me enseñó a tocar y merece un capítulo aparte vamos a hacer un capítulo juntos donde voy a contar un poco toda la historia y cómo aprendí a tocar la batería obviamente una super influencia porque fue mi maestro bueno espero que les haya parecido interesante obviamente quedaron un montón de bateristas afuera Roger Taylor de Duran Duran Charlie Alberti Sheila E Kate Moon Zach Stark y Ringo Alex Van Halen todavía quedan un par de bateristas más que me influenciaron pero bueno quedarán para otro próximo episodio mientras acuérdense de ir mandándome todas las intros que tienen ganas de que les pase de los pericos así termino de armar ese programa me lo pueden dejar los mensajes acá en el en YouTube o en Instagram y como siempre les digo suscríbanse pónganle la campanita que es la que la avisa de los estrenos denle like y este y bueno nos vemos el próximo domingo chau